La policía reprimió con violencia una protesta cívica convocada por estudiantes universitarios este jueves. El despliegue policial incluyó centenares de efectivos y hasta el uso de técnica canina. La policía atacó con canicas, balines, bombas lacrimógenas y aturdidoras, provocando varios heridos, entre ellos el periodista de Confidencial Juan Carlos Bou. Una docena de personas fueron detenidas durante varias horas. Sin embargo, la represión no logró impedir la realización de al menos cuatro protestas express en la ruta definida para la marcha. El secretario de la OEA, Luis Almagro, exigió el cese de la represión y dijo que para normalizar el proceso político en el país es esencial el respeto a los derechos políticos fundamentales. La policía detuvo al exreo político Jaime Navarrete y lo trasladó a las celdas del chipote. A raíz de la detención, los oficiales allanaron en repetidas ocasiones su vivienda, ubicada en el barrio Santa Rosa, en Managua. En Masaya, la policía detuvo a la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo, cuando acompañaba en una gestión al expreso político Cristian Fajardo. Los oficiales acusaron a la jurista de obstrucción a la justicia y amenazas en perjuicio de un policía, lo que fue rechazado por la CPDH. La dictadura sustituyó como ministra de salud a Sonia Castro, un mes después de que la funcionaria fue sancionada por Estados Unidos. Ortega reubicó a Castro en un cargo de consolación como ministra asesora de la presidencia en temas de salud. La exministra es señalada por implementar la política de no atención a los heridos durante las protestas, violando los derechos humanos. En el cargo de ministra la sustituyó Carolina Dávila Murillo, quien estaba al frente del Silais Managua. A través de la ley de autoamnistía, los magistrados de la dictadura liberaron al paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, condenado por el asesinato de la universitaria brasileña Reineia Lima. La Cancillería brasileña condenó la liberación del autor del crimen. Brasil expresó que la medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y comprueba el modelo de sistemática violaciones de las garantías individuales y de derechos fundamentales. El jefe del ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, negó que en el país existan fuerzas paramilitares. Pese a las abundantes pruebas del operar de estos grupos irregulares, Avilés justificó la inacción del ejército para desarmarlos, alegando que no existen paramilitares. En Puerto Rico, tras dos semanas de protestas multitudinarias, Ricardo Rosselló renunció a su cargo como gobernador. Su caída fue provocada por la filtración de un chat con sus colaboradores, que incluía comentarios ofensivos contra las mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María en 2017. El chat de Rosselló desató una ola de indignación popular durante 15 días, hasta que renunció sin que se hubiera registrado un solo herido en las protestas. En Gran Bretaña, el populista de derecha Boris Johnson asumió como primer ministro con un discurso ultranacionalista. Considerado una especie de Donald Trump británico, Johnson prometió acelerar la salida de Londres de la Unión Europea este 31 de octubre. El canciller Denis Moncada inició una gira por países euroasiáticos, en su mayoría gobiernos enfrentados a Estados Unidos y alineados a la Rusia de Putin. Moncada hizo su primera parada en Turquía, mientras que en Managua el dictador Daniel Ortega recibió al canciller iraní Mohamed Habad Zariz. El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA rechazó las pretensiones de la dictadura de finalizar el diálogo nacional. El grupo también reprobó que Ortega se niegue a negociar una reforma política y adelantar las elecciones, y recordó que la Alianza Cívica emplazó al gobierno a retomar las negociaciones este 31 de julio. Las autoridades de la Universidad Americana UAM cancelaron de última hora la graduación de estudiantes prevista para la tarde de este sábado en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde presuntamente los universitarios realizarían una protesta express y un homenaje a Rainey Alima, la estudiante de medicina asesinada por un paramilitar de la dictadura. Los estudiantes denunciaron que la universidad les notificó seis horas antes que el acto había sido cancelado por un problema técnico en el Teatro Nacional, donde el día anterior habían realizado ensayos sin ningún problema. Ariana Ortega, nieta de la pareja presidencial, era una de las graduandos. Ayer fue el ensayo en el teatro, ¿verdad? Fuimos todos y nadie se esperaba si llegara a la universidad, o sea, si terminara, pues simplemente. Cuando pasábamos en el ensayo a recoger nuestros títulos, nos aplaudíamos entre todos y realmente en el momento ya pasó un silencio total, pues nadie dijo nada. Después alguien tomó fotos, se estaba ahí, se circularon en internet y en la noche empezó a ver, a circular una conquistación a un piloto más fuera del teatro. Es que no estamos organizando ninguno de los graduados, ni responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, hoy en la mañana, estoy diciendo que esto fue hasta las 10 de la mañana, pues ni siquiera a primera hora, empezaron a moverse los grupos de graduados de WhatsApp de que algunos los habían llamado, así que el acto se cancelaba. Según los estudiantes, la cancelación del acto se produjo después de los rumores de que habría una protesta en el acto. Los graduandos recibieron bajo protesta sus diplomas en un acto improvisado en la universidad, donde se manifestaron con banderas de Nicaragua y consignas.